En el tema de la hostelería, como sabéis, hay distintos frentes abiertos. Desde nuestro grupo llevamos dos cuestiones diferentes, pero que las dos están relacionadas con la fallida ordenanza del PNV. Bueno, nosotras tenemos que decir que hace un año ya decíamos que estos problemas iban a surgir y, bueno, que creemos que el tiempo lo único que ha hecho es darnos la razón. En tres aspectos podríamos hablar de que cogea la ordenanza, pero fundamentalmente en el pleno vamos a hablar, por un lado, de la saturación de ciertas zonas de Bilbao. Nosotras en esta propuesta hemos hablado sobre el casco viejo, pero esto mismo se podría trasladar a otras zonas de Bilbao. Zonas en donde estamos viendo que local que se cierra, local que se convierte en un local de licencia de grupo 2 diurno. Y esto es un poco consecuencia, porque primero en el 2010 el ayuntamiento eliminó lo que en su momento eran las zonas saturadas por hostelería y luego en la ordenanza del año pasado se suprimían las distancias para poder establecer estos grupos. Y, bueno, lo que estamos viendo es que realmente hay zonas como el casco viejo, que están pasando de ser un centro comercial a un centro de hostelería plenamente. En su momento, nosotras, cuando hicimos las alegaciones a la ordenanza, ya planteábamos la posibilidad de establecer no zonas como barrios enteros como zonas saturadas, sino calles o plazas saturadas. En su momento poníamos el ejemplo de la necesidad de establecer, por ejemplo, la plaza nueva como zona saturada. Y es que la realidad que desde un año aquí, local comercial que se ha cerrado en la plaza nueva, local que se ha transformado en hostelería, y por supuesto eso está generando ciertos problemas con las terrazas, con los vecinos, con los horarios. Y, bueno, lo que creemos es que hace un año no nos hicieron caso, pero que, evidentemente, lo que esperamos es que ahora sí que realmente recapaciten y asuman que hay que poner ciertos límites a estos grupos de hostelería que lo que están haciendo es desplazar al comercio del casco viejo y de otras zonas de Bilbao también. ¡Gracias! ¡Gracias!